Se lleva a cabo en la plazoleta principal del Centro Comercial San Silvestre la feria Nissan Fascinante, en donde esta marca automovilística exhibe los vehículos disponibles que tiene para la comunidad de Barranca Bermeja. Bueno, queremos que compartan con nosotros en nuestra Nissan Fascinante, es la quinta edición de la feria, tenemos toda la gama de nuestros vehículos disponibles para la venta, la idea es que vengan y vivan la experiencia de manejar su nuevo vehículo, tenemos disponibles algunas referencias para Test Drive y también tenemos acompañamiento de las financieras para que puedas financiar tu nuevo vehículo. Adicional, también retomamos vehículos usados por parte de pago y nos gustaría que estrenaran con nosotros este 2022. Aún sin tener dinero, usted podría llevarse su nuevo carro totalmente financiado para iniciar el año 2022 con vehículo nuevo. Estamos abiertos a toda la comunidad, la idea es que logren obtener su vehículo ya sea financiado de contado, tenemos acompañamiento con muy buenas promociones a través de las financieras como Beigrupo, Sufi, Banco Colombia y Banco Finandina, que son quienes nos están acompañando en este evento. Desde este jueves 18 hasta el 21 de noviembre estará esta feria en la que la comunidad de Barranca Bermeja podrá recibir toda la información para poder estrenar el carro de sus sueños. María Teresa Rueda, asesora comercial, hace el llamado para que no se la pierdan. En el momento estamos aquí ubicados en la plazoleta del centro comercial sobre la salida 2. Vamos a estar todos los días disponibles desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. La idea es que nos visiten acá. También tenemos acompañamiento en la sede principal que queda en la calle 52, número 2846. Y la idea es que nos acompañen para que vivan con nosotros la experiencia de su nuevo vehículo Nissan. Las jornadas de atención al público serán desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Otra forma de adquirir su vehículo nuevo sería dando su carro antiguo como parte de pago y así cumplir su sueño de iniciar año nuevo con medio de transporte nuevo.